El 16 de junio de 1989, en Lotzka, distrito de Iskitymski, fue descubierto el cuerpo de la vendedora Natalia Rodnikova, de 18 años. Antes del asesinato, la joven había sido violada. Desde ese día, a lo largo de las vías del ferrocarril en las localidades de Iskitym y Novosibirsk, se han encontrado cuerpos quemados de mujeres jóvenes y niñas, que aparecieron degolladas y con las manos atadas. Los investigadores se dan cuenta inmediatamente de que un maníaco está operando en la zona. Al mismo tiempo, se tenía conocimiento de un crimen de similares características en el pueblo de Omsk, pero los agentes locales aseguraron a sus colegas de Novosibirsk que ya habían atrapado al violador y asesino y que éste incluso llegó a confesar. Como se pudo comprobar más tarde, los excelentes agentes de la policía habían detenido a la persona equivocada. El 1 de septiembre de 1989, los bomberos de Bersk detuvieron al soldador Fedor Koslov, de 30 años, que llevaban el bolsillo, un cuchillo, una cinta, una tirita y un billete de autobús con destino a Omsk. 20 años después, Koslov se convertirá en uno de los maníacos siberianos más famosos. Incluso harán un programa de televisión sobre él, pero los testigos presenciales de esos hechos creen que hay demasiada ficción en lo escrito y filmado. En el vídeo de hoy vamos a conocer la historia criminal de Fedor Koslov, uno de los asesinos más sanguinarios y desconocidos que operó entre la antigua Unión Soviética y la Rusia de principios de los años 90 del siglo pasado. Poco se sabe sobre la infancia del futuro asesino. Vivía en la región de Rostov, estudiaba mal, pero leía mucho y era insociable. Debido a las difíciles relaciones con sus padres, a la edad de 17 años, Koslov se mudó a vivir con su abuela de 79 y aquí cometió su primer asesinato en 1976. Violó a su prima segunda, que solo tenía 11 años, recuerda Serguéi Brending, exoficial de investigación criminal para delitos encubiertos contra personas. La abuela llegó en el momento equivocado, justo en medio del proceso. Este monstruo estaba asustado, los maníacos son generalmente cobardes y temen el castigo y decidió matar a machetazos tanto a la niña como a su anciana abuela con un hacha. El tribunal regional de la ciudad de Rostov tuvo en cuenta la edad del asesino y condenó a Koslov, de 17 años, a 10 años de prisión. En 1986 salió y no regresó a casa. Fue a la aldea de Losok, distrito de Iskitymsky, en la región de Novosibirsk, con una mujer con la que mantenía correspondencia en la colonia carcelaria. Encontró la dirección en el periódico, en la sección de anuncios matrimoniales. A los investigadores les resulta difícil decir si la mujer siberiana y sus padres conocían el pasado criminal del elegido. Pero en Lotzka, Koslov, como era de esperar, se registró inmediatamente en el padrón municipal, consiguió un trabajo como soldador y pronto tuvo un hijo. A la joven esposa le resultó difícil hacer frente al bebé y, por lo tanto, la familia se dividió. Koslov se quedó a vivir en Lotzka y su esposa se mudó temporalmente con sus padres en Epsino, distrito de Iskitymsky. Fue entonces cuando Koslov se dio cuenta de que una vida tranquila ya no le convenía. En todas partes escriben que mató después de peleas con su esposa, pero no es así. Mató cuando salía del trabajo, cuando hacía semanas que no veía a su esposa. Los motivos aún no están claros. Quería matar y eso es todo. No hubo razones externas para los asesinatos, comentó Boris Ivanov, ex investigador principal del departamento de policía para casos especialmente importantes. El 16 de junio de 1989, Natalia Rondikova, de 18 años, viajaba en tren a Lotzka desde el Inevo, donde trabajaba como vendedora. Se bajó en la estación de tren y tomó un camino alternativo. La adolescente utilizaba a menudo este atajo para llegar a su casa. En el camino conocía a Koslov, que también se dirigía a su casa después de su turno de trabajo. Luego nos dijo que, en cuanto la vio, inmediatamente decidió violarla, recuerda Sergey Brendan. Koslov sacó una navaja y llevó a la muchacha hacia una zona boscosa apartada del camino. Hizo su trabajo y la mató con un cuchillo cortándole el cuello. Tras acabar con su vida, hizo un hoyo y la arrojó en él para ocultar el cadáver. Luego, como si nada hubiera sucedido, el asesino emprendió el camino de vuelta a casa. Al llegar la noche aparecieron los fantasmas en la mente de Koslov y no podía dormir. Pensaba que podía ser atrapado y declarado culpable de asesinato, lo que supondría su vuelta a prisión. Y no estaba dispuesto a pasar por esa situación nuevamente, por lo que decidió regresar al lugar del crimen, cubrir el cuerpo de Rondikova con ramas secas y prenderle fuego. Según los testimonios de los agentes que llevaron a cabo la investigación del caso, la familia de Natalia comenzó a preocuparse por su tartanza en llegar a casa. Sus padres estaban convencidos de que algo le había ocurrido, porque se trataba de una chica muy responsable y que siempre llegaba a tiempo para cenar. La noche pasó y por la mañana temprano, el padre de Natalia hizo la habitual ruta de su hija. Mientras caminaba inspeccionando cada metro del sendero, notó en la espesura del bosque una leve humareda. Se acercó al lugar y vio los restos de un cuerpo humano, casi completamente carbonizado. Reconoció a su hija por una sandalia que estaba a un lado y que aún no se había quemado. En aquella época, crímenes tan brutales eran raros, por lo tanto se creó inmediatamente un grupo operativo e investigador. En primer lugar, se controló a todas las personas con antecedentes penales que residían en la zona. Kozlov, naturalmente, estaba en la lista. El mismo día, el policía regional, Sergey Grinenko, se presentó en la casa del asesino. Pero Kozlov se comportó con confianza. Se mostró como un tipo de carácter positivo en el trabajo. Un hombre de familia decente, joven y que no bebía alcohol. Para la policía, en apariencia, era un hombre común y corriente que, realmente, había parecido tomar el camino de la corrección. Según el investigador Boris Ivanov, Yo personalmente controlé todos los archivos de criminales que los policías locales prepararon para la investigación. Y si el inspector encargado de los interrogatorios hubiera descrito adecuadamente sus características, habríamos puesto inmediatamente al asesino entre rejas y no tendríamos que lamentar más muertes. Dos semanas después, Kozlov fue esquitín por negocios. Tras salir de la estación, se topó con Masha Dorofeva, de 12 años, que tuvo la mala suerte de pasar por encima de los pies del maníaco con su bicicleta, lo que provocó que se detuviera para disculparse. En ese momento, Kozlov sacó de su bolsillo un documento de identidad, que en realidad pertenecía a su suegro, y que lo identificaba como miembro del Partido Comunista. Tras mostrárselo a la niña, le dijo, Soy policía. Tienes que ser castigada por lo que has hecho. Pero no te castigaré. Ven aquí mañana a la misma hora. Simplemente hablaré contigo. Pero no le cuentes esto a tus padres. De lo contrario, les diré que las consecuencias serán aún peores para ti. La pequeña, asustada, obedeció y se presentó en el lugar al día siguiente. El maníaco la llevó tranquilamente a una casa abandonada de dos pisos cerca de una fábrica de equipos de calefacción de esquitín. Esta vez, antes de la violación, el maníaco ató las manos de la niña a la espalda con una cinta blanca, amordazó su pequeña boca con esparadrapo y la puso de rodillas. Unas horas más tarde, un trabajador vio humo y pensó que se estaba quemando algo cerca de la fábrica. Se acercó y encontró el cuerpo de Masha. El trabajador gritó de miedo ante una escena dantesca. El humo provenía del cadáver quemado de una niña que había sido apuñalada en el cuello y atada a un árbol. Los investigadores rápidamente compararon los dos asesinatos. Un incendio provocado similar, una cuchillada en el cuello. Ya no se hablaba de asesinatos domésticos. Ya estaba claro que en Esquitín operaba un maníaco en serie. Los agentes trabajaron nuevamente la investigación con personas previamente condenadas, alcohólicos y aquellos que al menos una vez habían llamado la atención de la policía. Pero Kozlov no volvería a ser llamado para ser interrogado. Durante su trabajo de investigación, el detective Andrei Tashnikov recibió información operativa de que en Esquitín se produjo otro ataque contra una joven de 19 años, pero que en esta ocasión no tuvo éxito. La víctima presentó una denuncia ante la policía. En su testimonio afirmaba que había sido atacada por un hombre en la zona de la playa de Industrial Nii. Estaba relajada en traje de baño, fumando. Un chico se le acercó y le pidió un cigarrillo. Entonces ella le ofreció el suyo. Él dio dos caladas y lo tiró. Después de eso, inmediatamente atacó a la joven y le ató las manos con una cinta blanca. Era una muchacha delgada y fuerte y logró desatarse las manos con habilidad y en un descuido del atacante salió corriendo. La policía utilizó un dibujante para que a partir de las palabras de la víctima hiciera un retrato robot del presunto criminal. Tras tres horas de trabajo, creó una imagen del sospechoso que apareció en todos los periódicos de la región de Novosibirsk con el título La policía lo busca, sin dar más detalles. Ahora, al menos, todos los vecinos de Esquitín ya sabían por qué buscaban a ese hombre y cuál podía ser su identidad. Según los agentes, los conocidos y amigos reconocieron a Kozlov en el retrato robot del periódico y comenzaron a gastarle bromas del tipo, sí, el del retrato eres tú, tienes las mismas orejas caídas, te pareces al del dibujo. Pero tras reírse de él, se olvidaron del asunto y nadie lo denuncia a la policía. Después de eso, Kozlov llegó a casa y quemó la ropa que llevaba puesta en el momento del asesinato de Masha, unos pantalones vaqueros y una camisa a cuadros. Posteriormente fue al mercado de Esquitín e inmediatamente compró ropa nueva. Todas las fuerzas policiales de la región fueron enviadas a la caza y captura del maníaco. En cada parada de autobús y en cada andén de ferrocarril había agentes vestidos de civiles con el fin de atrapar al asesino ante un posible intento de fuga. Kozlov se dio cuenta de que el círculo que lo rodeaba se estaba estrechando y decidió borrar sus huellas trasladando a los operativos a Novosibirsk. A principios de agosto aparece asesinada la esposa de un cadete militar de 18 años. Unos días después se encuentra el cuerpo de una joven de 24 años. El modus operandi es el mismo, una herida de arma blanca, una mordaza en la boca, cuerpos atados con cinta blanca y quemados hasta las cenizas. Los militares, los bomberos y toda la policía de la ciudad se unen a la búsqueda del maníaco. Mientras tanto, Kozlov aprovecha para tomarse unas vacaciones y se va a Omsk a visitar a los familiares de su esposa durante una semana. En Omsk se da cuenta de que no puede reprimir sus impulsos asesinos y que debe seguir matando. Según los investigadores, Kozlov dijo que con el último crimen quería confundir completamente a la policía y desviar la atención de los agentes a la región de Novosibirsk. El 21 de agosto, en Omsk, el maníaco mata a una niña de 11 años en un parque de la ciudad. Nuevamente ató y amordazó a la menor para finalmente quemar su cuerpo. En total, el asesino ya sumaba cinco muertes en su haber. La policía local aseguró que ya había resuelto el asesinato, puesto que un hombre había confesado ser el asesino de la niña. Solo cuando Kozlov fue atrapado, confesó el crimen de Omsk. Entonces, ¿a quién habían capturado los agentes de la ley de Omsk? La policía de Novosibirsk tuvo en cuenta lo sucedido en Omsk y continuó patrullando las paradas de autobús y de tren de la región. Era la única manera de atrapar al criminal. No se podía hacer nada desde un punto de vista operativo, puesto que esto llamaría la atención del asesino y dejaría de operar en la zona, desapareciendo del radar de las autoridades, lo que haría mucho más difícil su captura. Nikolai Vikovsky, jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Dirección de Asuntos Internos de la región de Novosibirsk, sugirió que el 1 de septiembre, cuando los niños comenzaran en el curso escolar, una multitud de agentes encubiertos, armados con walkie-talkies para mantener la comunicación, esperarían cerca del ferrocarril y de las distintas paradas de autobuses escolares repartidas por el área. Mientras tanto, en el suburbio de Bersk, el maníaco ya había cometido un intento fallido de asesinato hace algún tiempo. La colegía a la que había secuestrado logró escapar y pudo salir corriendo a la carretera, donde a punto estuvo de ser atropellada por un motorista que le ayudó a llegar hasta la comisaría de policía más próxima para denunciar los hechos. Pero el 1 de septiembre, el maníaco vuelve a Bersk, donde ataca a una mujer que logra liberarse y grita. Dos bomberos escuchan los gritos de la mujer y mientras caminan por la plaza de la estación en Bersk, se dan de bruces con la chica que les dice agitada, un loco, un simple tonto me sujetó de la chaqueta, le di un puñetazo en la cara y escapé. Los bomberos reaccionaron al instante y se lanzaron a la persecución del atacante. Kozlov se subió a un autobús. Los bomberos lo siguieron sin que se diera cuenta y observaron dónde se bajó. Salió cerca de una zona conocida como el Cerro Pésimo. Los bomberos, ni cortos ni perezosos, le dieron alcance y le pidieron su identificación. En ese momento, los bomberos soviéticos formaban parte del sistema del Ministerio del Interior, por lo que estaban considerados como agentes de la ley al servicio del Estado. Revisaron sus bolsillos y encontraron un cuchillo, una cinta blanca, esparadrapo y un billete de autobús con las palabras escritas Ciudad de Omsk. Entonces procedieron a su detención. El agente Sergei Brendin fue uno de los primeros en ir a registrar la casa de Kozlov. Cuando llegó, su suegra y su suegro que estaban allí no creían lo que estaba pasando y la esposa mantuvo su convicción de que su marido era inocente hasta el final de sus días. Los vecinos no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Para todos, Kozlov era un hombre tranquilo, culto, que siempre saludaba y que estaba considerado como el mejor soldador de la zona. Fedor confesó rápidamente. Incluso asumió el asesinato de Omsk. Durante la investigación, mostró la piedra bajo la cual escondió el bolso de su primera víctima, algo de lo que los investigadores no se habían dado cuenta mientras inspeccionaban el lugar del crimen. En Iskitim, cuando los agentes llevaron a Kozlov para que recreara sobre el terreno como había cometido el asesinato de la pequeña Masha Dorofeyba, tuvieron que abandonar el área porque multitud de personas se reunieron con palos y piedras en el lugar donde este maníaco mató a la niña, preparados para acabar con su vida. Finalmente, los policías lograron huir del linchamiento y poner a salvo a Kozlov. Un mes después, la causa penal ya fue trasladada a los tribunales, pero el maníaco no vivió para ver el veredicto, puesto que se ahorcó en una celda de prisión preventiva después de que el fiscal en la siguiente audiencia judicial pidiera que se aplicara al asesino la medida de castigo más alta posible, que no era otra que la ejecución. Hasta el último momento, esperó que su sentencia fuera indulgente. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!